Bienvenidos a un vídeo más de su canal Numismática Inca. Presentamos la increíble moneda de un nuevo sol del año de 1993. Así es, esta hermosa moneda que nació en el año de 1991, cuando el nuevo sol reemplazó al Inti. Y este diseño se acuñó en toda la década del 90, desde 1991 hasta el 2000, excluyendo los años 97 y 98 donde esta moneda no se acuñó. Muchos me han preguntado sobre eso y les digo que 97 y 98 no existe. Y el año 95 es el año de más baja acuñación. Si ustedes quieren ver la moneda del 95, 91 y 92, ya se encuentran disponibles en mi canal de Numismática Inca. Al final del vídeo voy a dejar el enlace a esas monedas. Bien, entonces, esta moneda tiene un diámetro de 25.5 milímetros, un peso de 7.32 gramos, es de aleación alpaca y su espesor es de 1.92 milímetros. Su canto es estrellado, rayado, contiguo. Como decía, esta moneda en el 91, 92 y 93 tiene variantes. En el 91 tiene 4 variantes, en el 92 tiene 2 variantes y en el 93, la que estamos viendo ahora, tiene también 2 variantes. Del 94 al 2000 ya no hay variantes. Pueden haber errores, pero ya no hay variantes. Se acuñaron en el 93 19.356.000 monedas, pero no se conoce cuántas de estas tiene la variante 1 o variante 2. Y bueno, la moneda presenta, como ustedes ya la conocen, tiene una gráfica muy bonita alrededor, como pueden observar. Esta es la gráfica que apreciamos aquí. Y tiene estos puntitos, que es el símbolo braille. Estos puntos braille están presentes en toda la década del 90. Ya en el 2001 cambiaron el diseño quitándole los puntos braille. Luego tenemos acá, en este lado de acá, un entrelazado de ramas, que son hojas de laurel y de roble. Y en el centro tenemos, que dice, un nuevo sol. Ya saben que el nuevo sol cambió, o nuevo sol cambió, a solamente sol en el año 2016. Y a la derecha vemos unas líneas paralelas, que en el centro muestra la marca de la seca de lima. La variante número 2 tiene los puntos braille más pequeños, más delgados, de un diámetro menor que a estos que son más gruesos. Y tiene la marca de las iniciales del grabador o diseñador, que son F y DP acá, en estas zonas, que significa Feliz Días Paredes. Así es, el grabador le puso su marca F acá y D y P en este lado de acá. Entonces, eso lo vamos a ver en las monedas que vamos a presentar a continuación. Pero esta es la moneda que no tiene la variante. Y, bueno, a la vuelta muestra el sello del Perú, que tiene el escudo del Perú, que tiene acá en el centro. Pero no tiene esta moneda, no presenta ningún secreto en el sello. Es tal cual, no está escondido ninguna inicial, nada, ni las patitas, ni dentro del escudo. Y alrededor dice Banco Central de Reserva del Perú, año de 1993. Entonces, regresando, ya sabemos que esta moneda no tiene la marca o la firma FDP y los puntos braille son gruesos. Vamos a ver también ahora, para leer un comparativo entre los puntos para que ustedes puedan diferenciar entre ellos posteriormente. Bien, ahora veamos una moneda que sí es con FDP, la segunda variante. Vean ya, de lo que les he dicho, los puntos braille son más pequeñitos. Su diámetro del punto es menor. No tiene que ver nada con el desgaste. El desgaste puede existir en la moneda, como tal cual estamos viendo esta moneda a propósito, que tiene desgaste, para que puedan observar que a pesar del desgaste igual los puntos son delgados. Y acá tiene la marca del grabador, el FDP. En este caso, esta moneda que tiene un alto grado de desgaste no se deja mostrar la F acá. Aquí debería estar. Sin embargo, se logra ver un poco la D. Ahí, ¿ven? Ahí está la D. Pero la P no aparece, ¿no? No aparece. Esto de acá, esto de aquí, es parte del diseño. Que en todo caso, si regresamos a la moneda, vean, esta moneda es del 93. Ahí está. Si regresamos a la primera moneda que estaba mostrando, del 93, esta, vean que son como unas rayitas que tiene que es parte del diseño. No son letras. No se equivoquen. Vean, acá también son líneas. Entonces, eso es parte del diseño. Pero esta moneda no es FDP por ya los puntos braille que son gruesos y ya se descarta. Bien, entonces, regresando a la moneda, a la moneda número 2, que sí es FDP y que con las justas vemos acá la D y que es del año 1993. Bien, ahora pasamos a la siguiente moneda, que es la moneda número 3, la que vamos a mostrar. Vamos a mostrar 5 monedas. Esta moneda es del 93, vamos a ver, ahí está, del año 93. Y tiene los puntos braille delgados. Eso quiere decir que la moneda debe ser FDP. Entonces, vamos a hacerle zoom y podemos apreciar que efectivamente sí. Ahí está. Miren, aquí con la justa se logra ver la F y acá está la D y la P. Claramente, claramente, visibles. Y entonces, esta moneda es FDP del año de 1993. Ahora, vamos a quitarle un poco el zoom para volver a regresar a la moneda número 1. Esta es la moneda número 1, la que no es FDP. Y vean ya, de por sí, los puntos braille como son más gruesos a la izquierda, que no es FDP. Y más delgados a la derecha, que sí es FDP. Esta es delgado, FDP. Y este es grueso, que no es FDP. Vamos igual a hacerle zoom para que puedan ver ustedes que efectivamente así es. Vean, entonces, el diámetro del punto, a pesar del desgaste, como vamos a ver en la moneda 4 y 5, igual el desgaste no tiene que ver con el área, la circunferencia o el diámetro del punto. Bien, entonces, esas dos monedas, como hemos visto, son del año 93. Ahí está. Bien, entonces, ya saben, y una es FDP y la otra no. Ahora, vamos a poner las monedas número 4 y número 5. Empezamos con la 4, que es una moneda que ya tiene un desgaste mayor, como se puede apreciar. Vean, es del año 93. Vean el desgaste que tiene en el escudo. Y aquí también tiene un desgaste. Vean, en las líneas paralelas también hay desgaste. ¿No? Y acá también hay desgaste. Pero vean los puntos. Los puntos son gruesos. A pesar del desgaste, los puntos son gruesos. ¿No? Claro, todavía en este grado de conservación, los puntos, digamos, que se dejan ver. Porque ya hay monedas también que ya no circulan mucho con un desgaste mayor, en que prácticamente los puntos han desaparecido. Pero aquí, dejando de ser ver todavía los puntos, podemos ver que los puntos son gruesos. Y para ello, si traemos la moneda número 4, que está abajo a la derecha, como estamos viendo, y la estamos recogiendo, vean que la moneda tiene los puntos delgados. Y esta moneda es de 93. 93, 93. Ambas en 93. Vean que el desgaste es parecido. ¿No? El grado de conservación es parecido en ambas monedas. Pero, vean que los puntos son más delgados en la moneda FDP. Obviamente, por el desgaste que ya tiene esta moneda, ya no se deja ver el FDP. Vean. Ya no se ve. Pero, obviamente, esta es la moneda FDP, que tiene la marca del grabador, pero ya no se puede apreciar por los puntos, por el grado, perdón, de desgaste que tiene la moneda. Y ahora, si la comparamos con la moneda 3, que es la moneda que tenemos con el FDP que se muestra, vean los puntos. A pesar del desgaste, vean, los puntos siguen siendo los mismos. Y si ahora la vemos con la moneda, que es la número 1, la moneda número 1, que está acá a mi izquierda, y la levanto, vean, los puntos son más gruesos. ¿Ven? Entonces, claramente podemos ver, y con la número 4, recuerden que la número 2 igual es FDP, la número 4, vean, los puntos son gruesos. Y ahora, finalmente, si comparamos la número 1 con la número 4, vean, que son, ¿ven? Los puntos gruesos, y ambas son monedas sin FDP. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver que las monedas tienen una diferencia, las que son FDP del 93, sin ninguna diferencia, que pueden ya notar, a pesar del desgaste que pueda tener, ya saben que son monedas con FDP o no. Claro, la idea es tratar de conseguir las monedas VNC o de un grado cercano, para poderlas apreciar, como estábamos viendo al principio, esta bonita moneda que tenemos sin FDP, que está bastante visible, no todas sus características, diseño de la moneda, y esta otra moneda con FDP, que se deja ver un poco las letras, pero también está bastante, un bastante grado de conservación, como podemos ver también en el sello, ¿no? de ambas monedas. Bien, entonces, espero que les haya gustado este video, para reconocer las monedas que son FDP y no del año de 1993. Si es así, bueno, denle un like al video, no olviden suscribirse a mi canal, para seguir creciendo, y me ayudan de esa manera, y compartan el video con sus amigos. Gracias por haber llegado hasta acá en el video, y eso es todo, hasta la próxima.